Pase para acá, por favor. 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 Gracias. Pase para acá. Pase para acá, por favor. 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 Pase para acá. 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 Sigo no, no me ayuda. No me dicen, no me voy a estar con ti, poudre. Dime, no me va a estar con ti. ¿No lo damos? No lo voy a dar, poudre. Uno, 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 ¿sí? No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no el pezol negro el pezol negro la lenteja la sopa caldosa el arroz el garbanzo el molito de garbanzo el pipián que le llaman, no, ese es otro ese es otro son once al ratito vamos a verlos todos si tía, gracias ¿a quién le tocó la sopa? aquí a la cuera ¿a Karo? no, a Sol ¿a ti te tocó la sopa? eso ya le está cambiando el nombre que salud es te va a salir bien rica la sopa así chócala con tu hermana salud 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 tía salud 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 Este también le tocó a usted? Ah, yo con ella Cómo se llaman? Luisa y Luisa Si pues Ya está todo Ya no más para que se sirva Ya está Siempre cada año vienes a Tratamos tía Y todos los Estados Unidos Si pues para que lo vean allá Si Les gusta ver todo pues para Si Si La va a volver a ver su hijo, su hija Si Este que es tía? El molde La pastita del molde rojo El molde rojo Y Y Y Y Y Y Y Listo Y 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 Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... ¿Micrófono? ¿Dónde quedaría eso? ¿Qué bonito te ves? 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 ¿Qué? ¿Qué bonito te ves? 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 tú no me lavarás los pies jamás Jesús le contestó si no te lavo no tendrás parte conmigo entonces le dijo Simón Pedro en ese caso señor no sólo los pies sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies porque todo él está limpio y ustedes están limpios aunque no todos como sabía quién lo iba a entregar por eso dijo no todos están limpios cuando acabó de lavarle los pies se puso otra vez el manto volvió a la mesa y les dijo comprenden lo que acabo de hacer con ustedes ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy pues si yo que soy el maestro y el señor les he lavado los pies también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes ustedes también lo hagan palabra del señor el ser humano busca lo que necesita dice cuántos hermanos se han ido lejos con la ilusión el deseo de que la familia tenga lo necesario y eso está bien porque nuestro cuerpo necesita de sobre estos alimentos te pedimos bendigas a las personas que generosamente nos han preparado que estos alimentos le den vida fuerza a nuestro cuerpo nos ayuden también a ir en búsqueda del alimento del alimento que no se acaba lo que dimos en nombre de jesucristo que vive y brinda por lo que nos diga bendito dení este señor estaisitate diversas que tienes la luz que tienes que mucho estar en�� Bendice, 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 bendice. Nuestra alegría, aleluya, y nuestro pan también. A ver, la última. Bendice, bendice, bendice. Bendice, bendice, bendice. Bendice, bendice, bendice. Se acostumbran a vivir en la esclavitud, por eso murmuran contra Moisés, cuando el doctor tiene hambre, para que lo vieramos de gente, se serviría una genuina de cojo de vino, a llamar a cojo, La persona más presente hace las tradicionales cuatro pregunto. El molito de garbanzo. ¿Qué sigue? En las otras noches, sin levadura. ¿El tuyo qué es? En esta noche comemos un caldillo. ¿Usted tía? En todas las otras noches comemos una clase de hierbas. ¿Por qué esta noche comemos especialmente hierbas amargas? ¿Este qué es tía? En todas las noches no comemos la hierba. ¿Por qué en esta noche? No me avisa usted. ¿Este qué es? ¿Por qué en esta noche celebramos unos gritos de pacho? Que no tenga caldo. Comadre. 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 Los filios persiguieron a nuestros padres que se fueron a Cristo. ¿A ti te tocó? ¿A ti te tocó? Y permanecieron allí en un hombro reducido. Convirtiéndose después en una nación grande y poderosa. la iglesia de santa... formando una gran multitud... la justicia normal. No son los niños pertenece... ¿No? El niño seee. A mí pusieron un trabajo excesado... ¿Buele negro? Los calcitos son tortitas de bacalao. Tiene que se sirva menos. Tiene que se sirva menos. ¿Cuchara? Acá es la cuchara. Tiene que se sirva menos de menos de lo que se vea. Tiene que se sirva menos de lo que se vea la cuchara. ¿Y si tú eres tú, Dios, no eres? ¿Tiene que se sirva menos de lo que se vea? Rey del universo. Que se nos ha venido a nosotros. Ah, también está sirviendo ahí. Sí. Ah, es lo que estoy viendo que también están sirviendo ahí. Así está. Dios. ¿Cómo se hace? A través de la corte tierra o el cubido. ¿Qué es lo que se hace? No se desgana a ti. ¿Qué es lo que se hace? Y que toda la gente se hace. A la cordillera. Está caí, sí va a venir. ¿Qué es lo que se hace? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Sí, voy a venir aquí. No voy a venir. Ah, que lo sé. ¿Aquí se hace el universo? ¿Cuál es lo que se hace? ¿Nos todos quieren? ¿Cuál es lo que se hace? ¿Cuál es lo que se hace? Ah, ¿y en esa vez? ¿Aquí se hace acá? ¿Para que lo que se hace? y no me dice con la siguiente oración el top ay que bonita monaguilla y no me dice 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 y no me dice